Bueno, en la tabla del descenso, esto a central. Repasamos el resumen, los goles, cuando todo todavía estaba soleado. Mirá vos, minuto 8, gol de Juninho. Amacó el cuerpo, de derecha a izquierda, le quedó el arco de frente. Un gran movimiento de Juninho para encontrar el ángulo de tiro y para poner ese misil, ese balazo de zurda. Imposible para Barloco, muy recostrado contra uno de los costados. Y cuando la pelota fue para el otro sector, la reacción ya no era posible. El segundo llega de pelota quieta, el centro de Franco Martínez. El que termina cabeceando, anticipando al zaguero y a Barloco. Es Bellini, anotando el primer gol de él en esta temporada. Después completó un buen partido el ex centro delantero del Montevideo Wanderers. Y el tercero también iba a llegar de pelota quieta. Fijate, minuto 35, ya habían tres goles. Apareció Muela para cruzar ese derechazo. Chau, Oscar. Nos vemos hasta la próxima. Después de la pausa, señores, sigue el fútbol. Viene Sudamérica, viene Racing. Viene Sudamérica, viene Racing. Gracias por ver el video.